Buena Tela Hila, quien a su hijo cría. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con un gran invitado de lujo a mi lado, Eduardo Tanuz. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo están, familia Bonita del Dicho? Qué gusto estar por aquí. Gran capítulo que tenemos el día de hoy, interpretando a Tony. Sí, gran capítulo. Cuéntanos un poco más de Tony. Pues me toca interpretar a Tony, ahora me toca jugar de papá, de papá de Rafa. Y bueno, Tony es un personaje que, pues por circunstancias de la vida, tiene que irse a trabajar fuera de la Ciudad de México. Trabaja en Monterrey, lo cual hace que esté lejos de su hijo y de su esposa, lejos de su familia. Y esto lo motiva a regalarle a Rafa, su hijo, pues una tablet para que puedan estar en contacto. Justamente lo que hablamos con los medios tecnológicos, que hoy día son una gran herramienta que nos ayudan a conectar con la familia y también a desarrollarnos. Vemos la aplicación de Brum, ¿no? La aplicación que es parte de la Fundación Televisa para la estimulación temprana de los niños y de los jóvenes. ¿Tú alguna vez has visto alguna aplicación similar? ¿Te tocó de chavo alguna vez ver algo parecido? Pues de chavo no, porque creo que no había ni celulares, smartphones, ni tablets, ¿no? Creo que de chavo pues me tocó literal las PCs. Ok. ¿No? Las grandotas y era lo más cercano, ¿no? Las, la, la enciclopedia esta de Encarta que existía. Y estoy delatando mi edad, pero... Hasta yo me la sabía la de Encarta, familia del dicho. Bueno, pero eso es lo que nos tocó. Entonces ahora ha habido toda una evolución de tecnología, de plataformas, de, de, pues sí, de, justamente el capítulo habla de la estimulación temprana y de estas tecnologías para, pues para el desarrollo de las infancias, ¿no? A través de la tecnología. Hay muchos profesionales que se encargan de desarrollar ese tipo de plataformas, ¿no? Pero tú como padre, bueno, en este caso como padre, ¿no? ¿Crees que sería totalmente coherente confiar en las aplicaciones, confiar la educación de los hijos en las aplicaciones o crees que todavía es momento de seguir educándolos a la antigua y apoyándose con la tecnología? Pues yo creo que como dices, es una herramienta y un apoyo, ¿no? Definitivamente pues está increíble que los niños lean, por ejemplo, los libros que de repente se quedan relegados, pero creo que la tecnología es una herramienta increíble, pero nada más para los niños, para todos, ¿no? Nos permite tener, poder ser autodidactas, poder aprender, poder evolucionar en el conocimiento y acceder con un clic al conocimiento. Eso es increíble y yo creo que sí es una súper ventaja tener esa herramienta para la educación, ¿no? ¿Crees que no se tienen que confiar de toda la educación dejársela a la tablet? ¿O crees que vamos, la familia del dicho tiene que ir poco a poco adaptándose a estas nuevas generaciones? Pues yo creo que ya los niños, ahora sí que me voy a oír muy papá, pero ya traen como este chip donde entienden perfecto cómo usar la tecnología, hasta le enseñan a los papás, a los abuelitos. Ok, sí. En este caso, en el capítulo, el personaje que hace Lucila Mariscal, que es genial porque ella es la bisabuela. Te amamos, Lucila. Y es mi consuegra y entonces a ella le conflictúa mucho porque no entiende muy bien, en esta brecha generacional, no entiende muy bien cómo funciona la tecnología. Incluso lo tiene un poco estigmatizado de, es que mi nieto, mi bisnieto está todo el día ahí y le causa mucho conflicto y luego se da cuenta que es un apoyo y que también ella, conociendo esa tecnología, también puede apoyarse y apoyar a su bisnieto para poder aprender juntos y para tener como ese contacto y estar en comunicación. Como bien lo dices, no hay que ser cerrados a la tecnología, familia del dicho, es otra época, hay que modernizarnos ahora sí y es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo que justamente habla de este tema. Seguramente se van a identificar muchísimo con este tema y van a aprender muchísimas cosas. Mi Eduardo, es un placer tenerte con nosotros, en verdad. Muchísimas gracias. Familia del dicho, los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos. ¡Gracias!